Oye, ¿tuviste que dejar los estudios para básicamente cuidar a tus hermanos? Sí. Sí, terminé high school, pero ya de ahí no pude ir al colegio porque tenía que estar al tanto de los niños. Mi mamá es cuando su carrera empezaba a crecer y desde entonces estuve con ella y con los niños y pues son nuestros babies. Es verdad. Bueno, son sacrificios que hacen las familias cuando están en este ámbito. Por eso es tan importante lo que está haciendo ella, porque al final estás logrando un sueño. O sea, has tenido que dejar muchas cosas al lado por el sueño de tu madre. Tu madre lo logra y creo que ahora te toca a ti encaminarte en esto. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que tú ves más difícil? Lo más difícil es dejar a los niños en casa. Para mí eso se me hace muy difícil. Johnny, porque más que nada él me dice, yo ya viví esto con mami, porque tienes que irte, tú también. Y es muy difícil porque él no quiere dejar la escuela, está muy bien en la escuela. Y le digo, pues vente conmigo. Y dice, no, es que tengo que, me gusta, me tengo que enfocar en los estudios. Pero es difícil. Pero entienden, ellos dicen, ok, ve, ellos me apoyan. Bueno, Johnny nos partió el corazón, por supuesto que Johnny, o sea, nos partía el corazón al principio. Sin embargo, vemos que ha salido adelante súper bien. Sí, es que lo mando a terapia dos veces a la semana. Eso le ha ayudado muchísimo, porque yo creo que a él le afectó, a los niños más que nada. Johnny y a Mikey les afectan de diferente manera porque son niños de mami. Sí, está muy niña. Claro, claro, claro. Y ahora, por ejemplo, Esteban Luiz te dicen que se casa ahora pronto. Eso escuché. No, yo no he hablado con Esteban, ya tengo más de un año. ¿Qué no hablan? Sí, que no hablamos. Nos mandamos unos mensajes, fueron en enero o febrero del año pasado. Y no más era para él decirme cómo se sentía, de que no se le habían invitado a los servicios de mi mamá. Pero de ahí no sé nada de él. Johnny y los niños se hablan con él un poquito. ¿Y ya el divorcio? ¿Tú crees que te llegue la invitación a la boda con Cristina? Lo dudo. ¿Es Cristina? ¿Con Cristina? Creo que sí, que con Cristina están. Esos son los rumores de que se van a casar. Es lo que están diciendo. Feliz por él. Pero ya el divorcio completo terminó. Nunca se divorciaron. Bueno, efectivamente, nunca se divorciaron, pero como judo nunca, o sea, ya todo se arregló legalmente. Sí, todo se arregló legalmente. No un divorcio, pero todo se arregló. Él ya en su propio mundo, él, yo, para mí, si él es feliz, que sea feliz. O sea, yo siento que no tengo nada malo que decir de Esteban, al contrario, siempre se portó muy bien conmigo, con los niños, con mi mamá. Y pues sí, le deseo lo mejor del mundo.